Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Cuba Debate pregunta a los cubanos cómo están viviendo la nueva normalidad, con tremenda necesidad. En continuidad, apagones, escasez, sin medicinas, precios disparados y sin libertad de expresión, eso es lo normal. No, es otra de las respuestas al portal oficialista. Talan árboles en la calle de la activista Carolina Barrero para colocar cámaras de vigilancia. En este momento están cortando los árboles centenarios de mi cuadra para poner una cámara, indicó Barrero este miércoles vía Twitter. En su publicación, compartí un video de los operarios trabajando con motosierras, talando las ramas de un árbol enorme que dificultaba la vigilancia de la activista. Catherine Biscuit, la seguridad del estado, ha hecho un buen trabajo. Nos han entretenido con actos de repudio y hemos pasado por alto a los presos políticos y los aniversarios del acuartelamiento y del 27N, dijo además la escritora. Junior García y Dayana Prieto llegan a España según una nota de Europa Express. García arribó a Madrid junto a su esposa con una visa de turismo. Antena 3 usa fotomontaje del régimen para dar noticia de llegada de Junior García a España. De ese modo, el medio español se hizo eco de un montaje hecho por el régimen de La Habana, para intentar vincular al coordinador de la plataforma Archipiélago con el gobierno de Estados Unidos, acusándolo de pretender desestabilizar a la isla. Régimen de Cuba mantiene detenidos a 22 activistas y opositores por el 15 de noviembre. De los 22, 19 están detenidos y 3 se encuentran en desaparición forzada, incluida Daniela Cecilia Rojo Barano, de la que hace más de 72 horas no se tienen noticias. Canadá muestra su apoyo al pueblo cubano. Tienen derecho a expresarse y sus voces deben de ser escuchadas. Canadá aboga firmemente por la libertad de expresión, movimiento y reunión pacífica de libre intimidación en todo el mundo. Incluso en Cuba, los cubanos tienen derecho a expresarse y sus voces deben de ser escuchadas. Apoyamos al pueblo cubano, manifestó vía Twitter la Cancillería del Gobierno canadiense. Cuba en la lista de vigilancia especial de gobiernos que violan la libertad religiosa. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, anunció este miércoles los países designados en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional y Cuba está en la lista de vigilancia especial. Fincimex suspendió operaciones de remesa a Cuba desde su plataforma ICE. El cierre de operaciones es temporal hasta que se completen nuevas actualizaciones técnicas de la web. Consulado de España violó ley para dar visa de turista a Junior García. Tras conocerse el arribo de Junior García a España, todo apunta a que la salida del drama turco fue propiciada por la dictadura cubana. Régimen ordena adoctrinar estudiantes de primaria antes del 15 de noviembre. Como que si fuera poco, la dictadura de Cuba instó a los educadores a preparar a menores de edad y estudiantes universitarios para integrar los llamados grupos de respuesta rápida, es decir, convertirlos en mercenarios dispuestos a atacar a los activistas y ciudadanos que salieran a marchar el pasado lunes 15 de noviembre. No despedimos de una nueva edición de Noticias.